El director general de esta agencia de noticias, Notivideo, Miguel García Tinoco, recibió este jueves la visita de la exdiputada y senadora Luisa María Calderón Hinojosa. El encuentro se enmarca en una serie de visitas agentadas por la hermana del presidente de la república para tener acercamiento con los medios de comunicación locales. Durante prácticamente una hora, la aspirante al gobierno de Michoacán habló de sus proyectos y expectativas sobre el próximo proceso electoral. Asimismo se dio la oportunidad de conocer el equipo de trabajo que elabora en esta agencia de noticias que además tiene a su cargo la corresponsalía de Grupo Imagen, Reuters y Telemundo. La política panista agradeció la hospitalidad que se dio en la reunión, en donde incluso hubo momentos de bromas y relajación que permitieron tener un encuentro más personalizado entre la política y el equipo de reporteros, editores y camarógrafos que integra este medio de comunicación.